Tercer y último bloque de debates por Canal U Hablábamos de la posición de la Real Academia Española Adrio Villanueva es su presidente Lo vamos a ver ahora Él asegura que el sexismo existe en los hablantes y no en el lengua Lo vemos y seguimos El diccionario recoge el léxico Y en el diccionario tienen que estar las palabras que existen Los que son sexistas al usar determinadas palabras son los hablantes Yo no tengo obligación de usar todas las palabras que aparecen en el diccionario Que son políticamente incorrectas Yo procuro ser una persona educada y procuro no ofender nunca Por lo tanto cuido mucho mis palabras Esta manera de expresarse es habitual Cuidar tus palabras Bien, si alguien cuida sus palabras no incurrirá en un lenguaje ofensivo y políticamente incorrecto Pero esto no quiere decir que esas palabras para insultar existan Y el diccionario no se puede censurar En el diccionario tienen que aparecer también los insultos Porque esas palabras tienen existencia Y hay personas que las usan Nosotros no promovemos ese uso Sino todo lo contrario Promovemos el uso de un español cortés Un español educado Y un español convivencial Pero lo otro sería evidentemente una censura Y en relación al sexismo No hay que confundir el lenguaje sexista con la gramática En español En español el masculino es un género inclusivo De manera que cuando nosotros decimos los ciudadanos No estamos dejando fuera a las ciudadanas Estamos utilizando un sistema propio de la gramática del español Hay otras lenguas en donde el género inclusivo es el femenino Entonces en esas lenguas se dice las ciudadanas Y todo el mundo entiende que son los ciudadanos y las ciudadanas Es importante diferenciar entre estas dos cosas Hay un sexismo léxico Palabras ofensivas Que eso depende de cada uno de nosotros usarlas o no Yo aconsejo que no se usen jamás Y luego está la estructura gramatical del idioma Si nosotros decimos miembros y miembras A la hora de dirigirnos a un público Estamos inmediatamente reclamando que a los brazos se les llame miembros Y a las piernas se les llame miembros Y a partir de ahí empieza una cadena de modificaciones Que alteran la estructura profunda de la gramática española Darío Villanueva, presidente de la Real Academia Española ¿Querías defender de la Academia? Todo tuyo Tiene la disquisitaria Yo lo voy a defender a Villanueva Va a venir el año que viene el Congreso de la Lengua Sí, sí, va a venir el año que viene Pero aún que no viniera No, claro Es interesante como él dice Ya está codificado en la O Están codificados ambos géneros Y no puede reparar en que esa codificación También es producto de un estado de cosas De un estado de cosas que implican el mayor de los sexismos Es interesante como él tiene tan naturalizada Esa terminación de O Que incluye el femenino Que no puede pensarlo como una omisión Pero independientemente de esa declaración Las Academias de la Lengua Mira, se crean Tanto la Academia de la Lengua Española como la Francesa Se crean en una época de la historia De la cultura Donde la preceptiva impera por sobre todo En una época donde la creatividad Está descartada y devaluada en relación con la norma O sea, si vos querías hacer una tragedia Tenías que ir a mirar los modelos Y si querías escribir una epopeya Tenías que ir a mirar los modelos Porque la preceptiva y la normativa Era más importante que la creatividad Que la innovación Así surgen las Academias Las Academias son hijas de la norma Las Academias son Tanto la Francesa Como la que son más o menos contemporáneas Como la Española Se crean precisamente con esta función Es decir Se constituyen como Sentinelas de los buenos usos Ese es el espíritu que tienen Y en un idioma tan extendido como el Español Tan tremendamente extendido con el Español Cumplen esta función de centralismo O esta función como de red o maya No sé con qué otra metáfora De escribirla Entonces cuando los hablantes de México Empiezan a usar una palabra No se incorpore inmediatamente al Español Probablemente se incorpore al idioma de los mexicanos Como al idioma de los argentinos Cuando usamos nosotros una palabra Típicamente nuestra No sé Para no hablar de un término en general El uso de recién Delante de adverbios Para los argentinos es común Recién llego Cuando ese apócope De recientemente En español Debería decirse Recién llegado Debería ir seguido de un participio Yo me estoy poniendo densa con la gramática No, estoy bien Pero quiero decir Entonces La institución misma Tiene un carácter normativo Irregulador La lengua No la va a modificar la academia La lengua la vamos a modificar nosotros Lo que la academia va a hacer Igual que los profesores de español Donde estoy incluida Es tirar para atrás la evolución De algún modo Nosotros no salimos A modificar la norma Nosotros salimos a decirle al chico Se escribe así Porque de alguna manera También tenemos Como ella decía También al comienzo del programa Son las variantes Que un idioma tiene Adentro de una lengua Hay un montón de lenguas Hay un montón de lenguas Hay una lengua estándar Que es la que nosotros Estamos hablando ahora Pero hay un montón de lenguas Cuando salgamos Vamos a hablar otra lengua Cuando nos comuniquemos Con nuestra familia En el ámbito doméstico Y cariñoso del hogar Vamos a usar otra lengua De manera que Hay una lengua estándar Y esa es la lengua pública La lengua Con la que también uno lucha Esa es la bandera Y que también me parece Que así como hay Distintas lenguas Para distintos usos También estamos En un momento de transición Yo coincido En que hay algunas Expresiones que son Farragosas Sobre todo para quienes Hacemos periodismo Comunicación Y mucho más En esta época digital Donde la síntesis Es primordial Yo también entiendo Que hay algunas construcciones Que son farragosas Que son complicadas A la hora de la redacción Más mediática Más formal Y yo creo que también Es un momento de transición Donde seguramente Algunas de estas formas Van a decantar Por algunas más simples Y bueno Que tenemos que estar Abiertos y abiertas A esa transición Y a esas modificaciones Porque también A veces en el uso Digamos Esta cosa nueva A veces se banaliza Ya se le pone La E a todo No, el ejemplo De miembros y miembras A mí me hace ruido también Pero también Puedes reemplazarlo Por integrantes Y es mucho más simple Pero me parece que eso Que es buscar formas Para entendernos mejor Para encontrarnos mejor Que es también Una consigna del feminismo Porque el feminismo Ha dado un montón De conceptos De construcciones lingüísticas Que nuestro lenguaje No tenía Desde feminismo Desde las formas De mencionar A las identidades sexuales Todo eso lo ha aportado El feminismo Bueno, estamos aportando Un nuevo debate Junto a un montón De otras transformaciones Yo creo que Mientras estemos Dispuestos Dispuestas a cambiar Y a modificar privilegios Nos vamos a entender Laura A mí pues fundamentalmente Lo que creo que Molesta Es este lugar Cuasi de inocencia De la academia Como una cuestión De que bueno Es un Es aséptico Inodoro Incoloro Es objetivo Y objetivo Nosotros cuidamos O sea el sistema Una cosa es la gramática Dice él Y otra cosa es El sexismo El sexismo Esta cuestión De no asumirlo Y sobre todo Seguir naturalizando Que es Con lo que viene Trabajado Y que ya este momento Es como Hacernos los onzos Porque realmente Seguir apostando A la naturalización De estas cuestiones Es como evidentemente Una negación total Que es violento Porque no estamos Hablando de un proceso Incipiente Estamos hablando De algo que ya Está instalado Me molesta eso Esta cuestión De la inocencia De no reconocer Ya hay un montón De estudios Sobre el tema De las relaciones Entre colonialismo Lingüística Las teorías Colonialistas Como las teorías Sobre la lengua Han abonado Y han sido Grandes pie De apoyo Para relaciones De dominación Desde pensar Bueno En el siglo XIX La lengua Evoluciona Entonces mi lengua Está más evolucionada Mi pueblo Es más evolucionado Que el tuyo Te puedo dominar Entonces no ha sido Inocente En las teorías Lingüísticas Tampoco De qué manera Se ha pensado Y de qué manera Se va consolidando Y desde el momento En que decimos Que tenemos Una variedad De prestigio Un estándar Que es aquella Que se impone Que se les exige A los hablantes Estamos pensando En esa relación En la cual Quien posea Y quien maneje Esa variedad Va a tener Una relación diferencial Y que en ningún momento Se está pensando En términos En esas políticas Lingüísticas En términos Inclusivos Entonces de fondo Estamos En una situación Realmente distante Para un posible Diálogo De posturas Primero porque No quiere Se resigna A un reconocimiento De situación Y por otro lado Porque siempre La cuestión De la diversidad Genera Automáticamente Ese ruido De decir Bueno Es como que No se puede De alguna manera El incluir Es como que Que desgasta Como que No se puede En todos Que bueno Vamos por la mayoría Ya está Y en realidad Es un falso argumento Porque no vamos No se va por la mayoría Se va por una imposición Y una homogenización Y una dominación Absolutamente vertical Saludio Les agradezco Les agradezco a las tres Haber venido a este programa A aportar Queríamos eso A aportar una mirada A seguir debatiendo el tema Quizás en el Congreso De la Lengua Del año que viene Lleguemos en un buen momento También Lo vamos a debatir antes Vamos a tratar Vamos a ver que pasa Pero la verdad Es interesante Muchas gracias a las tres Gracias por la oportunidad Nos vemos la semana que viene Como siempre A la misma hora En debates Chau Gracias Que la pasen bien Chau 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 Chau